El Salón Monguillot abre sus puertas cada fin de semana con el Fogón Criollo. Gastronomía regional al ritmo de nuestro folclore con artistas de todo el país que llegan para disfrutar juntos de la mesa ancha. Clases de folclore, música en vivo y el encuentro de la Argentina toda en Cosquín. Gracias por ver el video.